Bella Idiota Bella Idiota Bella Idiota Que llamaste anoche hasta la policía Y que me llevaron preso les pedías Solo porque había perdido la paciencia La esperanza Sí, Bella Idiota Te recuerdo Cuando con mi primer sueldo te compré que ya crucé Te iluminó la cara, yo te dije, eres un estrés Los ataques repentinos que teníamos de sexo y de ternura Bella y pura Por amarte demasiado tú me ignoras Bella Idiota Me sonríes y me odias Mas si Dios te hizo más bella que los cielos y los mar Vive con quien te regalas, de quien tratas de vengar Mas si Dios te hizo tan bella como el sol Como la luna Porque no eres más persona Mi conformo que el perro con la sobra Porque eres bella, bella, bella Yo no sé arrancar esa ropa de ramer Y metido entre tus piernas destrozar la noche entera Mas te muestro amor tan simple como entrega inocencia Solo quedaría entonces un altísimo minuto de violencia Bella y pura Por amarte demasiado tú me ignoras Bella Idiota Me sonríes y me odias Mas si Dios te hizo más bella que los cielos y los mar Dime con quien te regalas, de quien tratas de vengar Mas si Dios te hizo tan bella como el sol Como la luna Porque no eres más persona Me conformo como un perro con la sobra Porque eres bella, bella, bella Yo no sé arrancar esa ropa de ramer Y metido entre tus piernas destrozar la noche entera Mas que nuestro amor tan tierno como entrega inocencia Solo quedaría entonces un altísimo minuto de violencia Por eso me despido Vaya idiota Vaya idiota Vaya idiota ¡Gracias! 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 ¡Gracias!